Yo soy el rey del jazz a gogo El más mono rey del swing Más alto ya no he de subir Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y en la ciudad gozar Como hombre yo quiero vivir Ser tu amor no me va a aburrir Oh, tú y tú Quiero ser como tú Quiero andar como tú Estar como tú Subir, dud, dud, dud A tu salud Oh, dímelo a mí Ser fuego aquí Y en el poder Oh, tú y tú Dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías Subir, dud, dud A tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú Yo soy el rey del jazz a gogo El más mono rey del swing Más alto ya no he de subir Más alto ya no he de subir Más alto ya no he de subir Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y en la ciudad gozar Como hombre yo quiero vivir Ser tu amor no me va a aburrir Oh, tú y tú Dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías Subir, dud, dud A tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú Subir, dud Quiero ser como tú Quiero andar como tú Estar como tú Subir, dud, dud A tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú Yo soy el rey del jazz a gogo El más mono rey del swing Más alto ya no he de subir Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú De la ciudad gozar Como hombre yo quiero vivir Ser tu amor no me va a aburrir Oh, tú y tú Quiero ser como tú Subir, dud, dud Quiero andar como tú Estar como tú Subir, dud A tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú Oh, tú y tú Dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías Subir, dud, dud A tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego aquí Me lo traerías tú